Milenio Digital 9 de febrero de 2018 8 y 11 de la tarde autoridades de Pensilvania identificaron a un Fokenguyen como el responsable del robo de dinero en efectivo en un mercado el pasado martes. Según informó la policía de Lancaster, el criminal pudo ser identificado gracias al boceto elaborado por un testigo de los hechos, aunque el boceto provisto por el testigo pueda parecer de amatero propio de una serie de dibujos animados. Su análisis permitió al menos a un investigador identificar al presunto sospechoso, dijeron en un comunicado las autoridades. Te recomendamos, Canadá busca mexicanos para estudiar y trabajar en qué vez el robo ocurrió cuando el sujeto de 44 años se hizo pasar por un empleado para abrir varias cajas. Posteriormente, hurtó una cantidad de billetes no especificada y huyó sin que nadie lograra detenerlo o grabarlo. Enguyen figuraba ya en una lista preliminar de posibles delincuentes pero gracias al boceto la policía ya trabaja en su localización. El delincuente fue buscado en su vivienda, pero las autoridades indicaron que es posible que hace tiempo que no viva allí. Eh H H . . . .